Y bueno señores, como ha ganado Santos, hay que estar a la moda, Patria Roja me ha regalado mi gorrito ruso. Entonces ahí estamos con el camarada, Gregorio Santos, presente. No más agua en Cajamarca, turismo ecológico. Vamos a hacer papero nomás, vender papa, con eso va a salir adelante Cajamarca. Viva Pedro Franque, viva Gregorio Santos, viva el cura Arana, señores. Viva el Perú, eso. La foto más inteligente que ha habido.